Sí, acá estamos trabajando porque, bueno, todos saben que tenemos que ayudar y, bueno, no podemos parar. Esto va directo para las becas de los chicos del Cristo Obrero, así que, bueno, estamos muy, muy agradecidos porque todo un éxito. Estamos cansados porque anoche estuvimos de cena, emocionante, la cura de seis nuevos leones, pero acá estamos firmes para ayudar. Y, bueno, quiero agradecer al Hotel MB que nos prestan gratis. Quiero agradecer a los comercios que, a pesar de la crisis, tenemos unos premios espectaculares. No los voy a nombrar porque son muchos, muchísimos, pero son los comercios de nuestra ciudad que todos los bingos están donando. Así que muchísimas gracias a toda esa gente que también se pone al hombro la solidaridad y que ellos saben que vale la pena hacer estudiar a los jóvenes. Muchas personas vemos que vinieron, ¿no? Sí, está lleno el hotel. La verdad que está lleno, lleno, lleno. A pesar de que el domingo pueden estar con familias, pero están acá ayudando, colaborando. Y me sorprende mucho la solidaridad porque llegan las personas, te traigo un regalo. Otras personas dicen, te voy a pagar dos entradas y es una sola. Y, bueno, todo eso suma y a uno le dan esperanzas. Esperanzas que podemos cambiar, que podemos tener otro rumbo. Porque ya es hora que empecemos a pensar y en serio. Vemos gente de diversa, ¿no? Diversas edades, hasta vecinalistas presentes. Muchísima gente joven, los centros vecinales, sí, nos están acompañando. Porque, bueno, ellos también cuando nos piden apoyo, ahí estamos. Así que estamos felices, estamos felices porque podemos ayudar y ellos también nos ayudan. Y yo calculo que debe haber 120 personas. El salón está lleno, no contamos todavía lo que entró de entradas, pero está lleno. ¿Está muy costoso la beca de los chicos mantenerla? Mira, las cuotas son caras. Y nos cuesta por ahí hacer eventos que nos rindan, que nos rindan. Porque, bueno, entra alguna platita y siempre hay problemas urgentes que resolver. Y a veces damos prioridad y vamos dejando. Gracias a Dios que nos fíen y que ellos saben que les vamos a cumplir. Así que, bueno, lo que juntemos hoy, todo se va para ahí. ¿Cuántos chicos tienen becados, Gladys? En el Cristo Obrero, cuatro. Y en el García Ferrer, dos. Muchas gracias, Gladys. Gracias a ustedes por colaborar también. Gracias.